Estos pichoncitos son de la línea de lamas anillados por el lamas, estos son los peliratas sacados del lamas, la línea de los peliratas del lamas, tengo uno, tengo otro pichoncito aquí, de dos muestras, tengo otro pichoncito aquí en la línea de los peliratas del lamas, tengo otro pichoncito más aquí, que es el manita de aquel pichón, esto viene de la línea de los peliratas del lamas, sacado por el lamas y anillado por el lamas, los que estén interesados pueden llamarnos al 305-542-3365, tengo aquí uno de ahí, de la línea del lamas anillado por él, pichoncito, tiene un mes y medio, tengo esa palomita también pichona, de la línea del lamas, anillado por él, con su jardín y don, tengo el cenizo de este pichoncito, tengo un muestras, los que interesados nos pueden llamar, 305-542-3365, pichón cubano, de la línea del lamas, sacado por el lamas, con sus dos anillos del lamas, es el pichón más lindo, al que le gusten los grifeños, tengo un pichón grifeño aquí, pichoncito, tiene ahora un mes, de la línea del lamas también, anillado por el lamas, todos estos pichoncitos están en el mes, los interesados pueden llamarnos al 305-542-3365, y eso sí señores, miren, todos vuelan aquí, miren los pichones en el aire, todos vuelan, todos estos pichones vuelan aquí, todos, ahora se los voy a enseñarles en el aire, más los caletes, venga los hay volando todos, son puntos señores, vamos a ver si los podemos mover para adelante, miren los hay todos volando, altura, buenos pichones volando, me pueden llamar al 305-542-3365, miren los pichones allá arriba volando, miren los todos aquí, todos volando, me pueden llamar al 305-542-3365, la línea de los peliratas del lamas, miren que se me hizo más lindo ese pichoncito, voy a venir a buscar, un pichón cubano, bien bonito, te, te,